... Bueno, para mí también como productora es un honor que... ...fue un honor que Silvia aceptase dirigir esta película... ...y fue una suerte, porque desde el principio se implicó... ...como si fuese la obra suya de su vida... ...entonces el que un director se preocupe de lo que va a hacer... ...como si fuese su hijo y no un encargo... ...esa actitud es la que Silvia demostró desde el principio... ...en Bajo el mismo cielo... ...y efectivamente evolucionó el guión... ...se comió hasta el último rincón... ...y se implicó en la producción cuando había y cuando no había... ...pensamos en ella desde el principio... ...porque acababa de hacer con el coproductor catalán... ...Las hijas de Mohamed... ...y yo me había visto también cosas que pasan... ...y dije, si mira con esta sensibilidad... ...los dramas cotidianos, si mira con esta sensibilidad... ...cada personaje, los perfiles y los desmenuza de esta manera... ...seguro que hacemos un buen trabajo... ...porque yo estaba dispuesta a hacerlo también. La película Bajo el mismo cielo es... ...es una película que me gusta mucho... ...no porque la he hecho solo... ...pero porque es una película respetuosa... ...sobre un cliché muy grande... ...que es... ...los hombres magrebíes... ...que son malos... ...cuando se separan... ...cogen a su hija y se van... ...y ha desmontado este cliché... ...de una manera magistral para mí... ...para que otra vez... ...habla del lado humano... ...de esta gente... ...de los hombres... ...de las mujeres... ...y finalmente... ...los buenos no son tan buenos... ...y los malos no son tan malos... ...son humanos... ...y hacen lo que puedan... ...con... ...el bagaje que tienen en la vida... ...y eso... ...eso me gusta mucho. Como sabéis... ...hace diez años... ...yo empecé a dirigir... ...pues a los treinta y nueve... ...y... ...me dediqué... ...a la... ...desde Lalia... ...y déjeme que le cuente... ...los dos primeros cortos... ...a la tarea de dirección... ...pues esta última década... ...una época que para mí ha sido... ...muy intensa... ...como... ...persona... ...como profesional... ...me ha permitido... ...evolucionar... ...hacia adentro... ...que es lo bueno... ...no es un problema... ...de más fama... ...ni más fotos... ...es un problema... ...de saber lo que... ...te pasa... ...de intentar entender... ...lo que pasa a los demás... ...y... ...sobre todo... ...de crecer... ...y de sentirte útil... ...y libre... ...en mi carrera... ...tan curiosa... ...y variadita... ...pues... ...que empecé... ...estudiando psicología... ...luego me hice ballet... ...desde pequeña... ...y era bailarina... ...luego... ...actriz de teatro... ...luego de cine... ...yo creo que siempre he ido... ...aprendiendo... ...para poder llegar... ...a tener... ...y hablo de esta edad... ...unos 39-40 años... ...para tener cosas que decir... ...y cosas que contar... ...tengo que decir... ...que este festival... ...eh... ...si no... ...si no hubiera existido ya... ...lo hubiéramos tenido que inventar... ...es muy necesario... ...que se dé... ...la importancia... ...que se merece... ...eh... ...la ficción... ...en televisión...